Antes de ayer, a la tardecita, venía caminando de jardín o más o menos vayamos a la casa de mi mamá y en el trayecto traía la riñonera colgada en el hombro y se ve que en un descuido se me refaló porque tenía un saquito negro y se me ha caído y no me di cuenta. Estaba liviana la riñonera. Bien, y ahí tenías toda tu documentación. Sí, tenía una llave nomás, 30 pesos, y tenía toda la documentación, tarjeta, documentos. Bien, ¿qué es lo que te interesa recuperar? Realmente lo que me interesa porque tenía todo ahí. Bien. Ana, y algo importante, porque vos toda la documentación que tenés tenés con domicilio en Villa del Soto y esto puede confundir a quien lo has encontrado, ¿no? Claro, por eso recurrí acá a vos, porque como toda mi dirección está en Villa del Soto y no sale el número de teléfono, nada, por ahí alguien sí lo encontró, tiene la intención de devolverlo, de buena fe, y no va a saber cómo encontrarme. Bien, ¿has pasado ya por la comisaría, algún lugar así vos? Sí, ya me dirigí a la comisaría y no estaba en la riñonera. Bueno, le pedimos a la gente que si alguien lo encuentre, que lo lleve ahí o que se comunique a dónde, Ana. Sí, que si no se comunique a mi teléfono, es 3549-44-5589. Y si no, la puede dejar ahí en la policía de Vallehermoso. ¿Cualquier delegación de policía, digamos? Sí, 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 si es la de Vallehermoso, mejor, sí, porque ahí estoy yo, vivo en Vallehermoso. Bien. Sí, o si no, comunicarse con ustedes, cualquier cosa, no sé la forma, pero me hace falta la documentación, porque si no, es un perjuicio para mí, encima yo soy de Villa del Soto, ahora me voy a tener que quedar para ver si... Si recuperé. Claro, encima yo vine acá a buscar trabajo. Y ahora me pasé esto con mi medio. Bueno, para la racha. Ana, muchas gracias, hay mucha suerte. No, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa, yo dejo mi número de teléfono acá en tu canal. Bien. Cualquier cosa para que se comuniquen conmigo. Bien, gracias, Ana.